Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Kenanías Vlog. Me encuentro muy contento y muy feliz porque somos ya más de 100 suscriptores en el canal. La verdad es que esto nos ayuda a seguir creando contenido para que muchos sigamos aprendiendo algo nuevo cada día. Y aunque para muchos 100 parezca un número pequeño, para nosotros es algo muy grande. Y por eso queremos de manera simbólica agradecerles con un pack de videos que van a poder descargar. Sí, los videos tratan de lo siguiente y van a poder descargarlos allá abajo en la descripción. Vamos a dejar el link para que puedan descargarlos. Estos videos están diseñados de forma general para que podamos incluirlos en nuestras transmisiones en nuestra casa de adoración. Tienen la temática de la cuenta regresiva. Al inicio tienen una temática de introducción general para el culto. Un video especializado o especializado. Específico para la introducción a la alabanza. Y también creamos un video en específico y de forma general para la predicación. Así que si te gustaría implementarlos en tu transmisión vas a poder descargarlos sin ningún problema, sin ningún costo, además de que están exentos de cualquier copyright. Tú vas a poder usarlos en tu transmisión sin ningún problema para que se vea mucho más profesional. Con el equipo decidimos que de manera simbólica para agradecerle a toda la comunidad que está suscrita puedan hacer uso de estos videos. Pero además si tú conoces un poco de lo que es el software After Effects, te vamos a dejarlos editables para que configures cualquier elemento que quisieras modificar. De esta forma tú también podrías configurar o agregar algún logo o algún texto que quisieras modificar. Aunque están hechos de tal forma que cualquier casa de adoración pueda hacer uso de ello. Además de estar muy contentos y felices por esta comunidad que sigue creciendo, también queremos reaccionar a tus transmisiones en vivo. Sí, así como lo escuchas, puedes dejar en este video allá abajo en los comentarios el link de tu transmisión, pues queremos reaccionar a ella para poder darte una crítica constructiva. En la cual nos vamos a centrar en las áreas de mejora que tú podrías tener. Puede ser tanto en el audio como en el video o algunos consejos que podrías empezar a aplicar en tu transmisión. Eso es severamente genial. La idea de reaccionar a tu transmisión es únicamente para poder ayudarte a mejorarla. Además de que vamos a hacer este video de reacción a transmisiones y se va a estar publicando aquí en el canal de Kenanías Blog. Me gustaría intentarlo. Para que así todos sigamos creciendo y aprendiendo algo nuevo cada día. Recuerda que esa es la finalidad de este canal. Nos encantaría poder reaccionar a tus transmisiones y también nos encantaría ver que hayas aplicado o introducido los videos que publicamos para tu uso. Me ofendería si no lo hicieras. Te recomiendo que compartas este canal para que mucha más gente comience a aprender algo nuevo cada día. Suscríbete, es totalmente gratis. Y déjanos un like para que este video siga llegando a más personas. Nos vemos en un próximo video de Kenanías Blog. 100 gracias a toda la comunidad suscrita en Kenanías Blog. Hasta la próxima.